¿Veamos qué responde este súper papá el día de hoy? Hola, hola, soy Mario Velasco, 44 años, presentador de televisión. Y nada, mandarle un besito a la Alison, gracias por la invitación a Aprendiendo a Crecer. Nos vamos con este cuestionario. Tienes dos hijos, imagina que tienes que escribir un titular potente para describir a cada uno. ¿Cómo sería? A ver, en el caso de Matías, que tiene 25, yo creo que es como mi pequeño gigante. Porque en el fondo es mi niñito igual, pero ya es abogado y es un hombre. Lo que pasa es que uno de repente, como padre, no quiere reconocernos, más que el tiempo ha pasado. Pero yo creo que eso le viene como bien. Aparte que es como más alto que yo, físicamente es inmenso, pero así siempre va a ser mi niñito. ¿Y la Julieta? Julieta es como la niña de mis ojos, no sé. Siempre se dice que hay una afinidad importante entre las niñas y sus padres, y los niños y sus madres. Yo creo que en este caso se da, yo vivo con Julieta, 24-7, digamos, su mamá vive en los Estados Unidos. Entonces, claro, es como, no sé, mis ojos, es parte de mí. Te enteraste de tu paternidad de dos maneras muy distintas. ¿Cómo reaccionaste? Uy, guau, sí, de Matías supe que era su padre a los seis años. Y claro, fue como una situación un poco extraña, porque la madre de Matías se acerca a mi mamá en un mall y le dice, oiga, yo creo que usted es la abuelita de la criatura. Entonces mi mamá me llama y me dice, oye, me paso de esto. Me perdí una parte importante de la paternidad, yo creo que donde uno genera vínculos súper importantes con los niños, incluso como, uno como padre sintiendo los movimientos en la guatita. Pero al día de hoy tenemos una muy buena relación, somos bien amigos, hacemos hartas cosas juntos, nos vamos de vacaciones juntos, disfrutamos harto. Y la verdad que hemos recuperado en ese momento a lo mejor, o ese tiempo que en algún momento perdimos. Con Julieta me enteré, bueno, es loco, porque en el fondo yo tengo que ser bien sincero en esto, como que yo ninguno de mis dos hijos fue buscado, no fueron en el fondo programados, por decirlo. Y claro, en algún momento, si bien es una noticia que te puede generar ciertos conflictos, hoy día los dos son lo más importante que tengo en la vida, como que la vida me dio una lección muy linda de a lo mejor decir, pucha, sabéis que no lo esperaba, no lo proyecté, no lo busqué, no lo programé, pero después hoy me doy cuenta que es lo más importante que tengo en mi vida. ¿Qué es lo mejor de haber sido papá joven? Lo mejor de haber sido papá joven, yo creo que hoy día, digo, desde que Matías, claro, ya tiene 15 años, por ejemplo. Ahí nos pegamos un viaje a Disney, donde dije ya, lo llevo a Disney, es su último año, ya después me va a pedir ir a Playa del Carmen, a Tulum, no sé, a un viaje ya más. Entonces dije, este es el último año que lo voy a poder llevar a que disfrutemos un poco como de este paso de niño adolescente y como que ahí también empezar a construir otro tipo de relación, de poder viajar, de poder conocernos más, disfrutarnos más y de tener un poco panoramas como en el cual los dos lo pasemos increíble. Tu hijo es muy parecido físicamente a ti, es igual de galán que yo. Somos muy parecidos físicamente, pero es bien pololo, como que desde bien chico, así te diría que desde los 16 más o menos, ha pololeado constantemente. Pero me parece que lo mío de galán viene como un poco por ser educado, por ser atento, tal vez por hacer reír, como por el humor, conquistar a través del humor. Y esas cosas yo veo que él las tiene. ¿Algún consejo para los futuros papás? En una de las preguntas dije, la llegada de mis hijos no fue programada. Si están en esa situación o si programaron y están a puertas de ser papá, yo creo que se van a dar cuenta de lo lindo que es la paternidad, que es finalmente lo más importante que le puede pasar a un ser humano. Cambia un poco las prioridades. Uno es medio egoísta de por sí, o los seres humanos somos medio egoístas de por sí, pero cuando uno es padre hay alguien más importante que tú, entonces cambia un poco tu escala en ese aspecto. Pura alegría, pura magia, todos los días descubrir cosas nuevas, todos los días descubrirse uno frente a este gran desafío que es la paternidad. Así que felicitarlos de antemano y a todos los que son papás también, y mamás felicitarlos porque es una tremenda tarea, pero también con unos réditos que son maravillosos.